Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de una nueva serie que pienso subir de vez en cuando, que son combates contra gente, contra suscriptores y tal. Y bueno, el primer combate es contra Galán, el novio de Frieta Mako, la compañera con la que subo alguna que otra, algún que otro vídeo. Bueno, más que nada, la serie de Rubi Zafiro. Y antes que nada, decir, agradecer sobre todo a las prestaciones de Heliox Stark a su canal, lo vais a tener aquí abajo en la descripción. Y él me grabó básicamente el combate. El combate empieza con Luxray contra Aracne, no me acuerdo cómo le llamo. Me hace Intimidación y me hace Colmillo Hielo. Yo usé Delete este para poner una red viscosa porque tenía alguno que otro que sí que podía evitar la red viscosa, pero aún así me arriesgué y dije voy a ponérsela para que... porque a la mayoría de su equipo le afectaba y además tenía Pokémon que si fueran más rápidos que los míos me podrían causar problemas. Con zumbido le bajé un poquito los PS y él insistía en usar Colmillo Hielo. Así que finalmente me dejó a nada de PS. Yo pude hacerle un zumbido y terminarlo. Una vez terminé con Luxray, Aracne murió porque tenía la vida esfera equipada. No me preguntéis por qué, pero le equipo la vida esfera. Luego saqué a mi Serperior con Respondón. Yo suelo usarlo más defensivo de dobles pantallas contra su Empoleon. Me imagino que se creería que iba a usar el defensivo o no, no lo sé, no estoy seguro, pero se sorprendió al usar lluevehojas y bueno pues empecé a usarlo. Pero sí que es verdad que he de admitir que su Empoleon era la hostia porque aguantaba lo más grande. Y también he de decir que creo que ocurre ahora. Bueno, era Superstall este Empoleon porque era muy defensivo. Usé un lluevehojas de más ahí. No sabía que usaría protección, entonces claro, me jodí un poco. El problema vino aquí, creo. Exacto. Fallé este lluevehojas y eso fue muy decisivo en el combate porque aquí me ganó muchísima ventaja. Al yo fallar ese lluevehojas me pudo envenenar, luego pudo protegerse, volverse a curar dos veces más con restos. Entonces, como bien veréis, yo ahora estaba intoxicado y él estaba pues recuperándose. A él no le importaba ahora usar otro protección ya que simplemente pues no lo había usado en el turno anterior. Yo probé con Giga Drenado porque sabía lo que iba a hacer. Y al siguiente sí le hice lluevehojas, pero creo que ahora cambia, no estoy seguro. A ver, déjame ver. Vale, retiró a Empoleon. Yo aproveché para hacer lluevehojas porque me esperanzaban que sacara Hydreigon porque yo tenía... pero no, sacó Articuno. Yo pensaba que iba a bajar a Hydreigon por el hecho de que... no sé, de que aguantaría el lluevehojas, ¿no? Pero igualmente usé lluevehojas, me subí más el ataque especial, aunque me jodí un poco por culpa de la presión de Articuno. Perdí dos PP más y luego usé Poder Oculto Fuego para derribarlo de un solo golpe. El caso es que me quería guardar el Pulso Dragón para luchar contra su Hydreigon porque intuía que era uno de los Pokémon que más problemas me podría dar. Sacó a Absol, el cual la verdad es que me fulminó de un golpe. Ahora lo veremos. Lo bueno es que la red viscosa, pues claro, hacía su trabajo y la verdad es que lo agradecí bastante. Este Absol podía ser un mega problema porque tenía un sed típico de Absol, ¿no? Típico de Mega Absol. Acabó con mi Serperior y yo saqué a Porigón 2. Glados. ¿Os suena? Los que sigáis el Pokémon Platinum o Nuflo, que igual os suena. Vale, Glados, lo bueno es que tiene también Espejo Mágico y creo que... Creo que este Absol tenía tóxico y por eso usé a Glados. El caso, intenté hacer rayo hielo por si cambiaba, pero no cambió e igualmente le quitaba bastante, pero no me esperaba que fuera a tener Fuerza Bruta. No sé por qué, cuando se suele llevar en Absol, pero se me fue. No me acordé de que podía tener Fuerza Bruta y digamos que desperdicé un Pokémon, porque Glados podría haber hecho mucho más y no lo pude hacer. Saqué mi Revenge Killer, aunque por culpa de las trampas rocas, como yo no tenía nada que pudiera quitarlas, Pues simplemente se me jodió. Se me jodió media vida y encima al tumbar a Absol, pues me quité otro buen cacho de vida. Y con Empoleon, pues intenté... Pues no sé qué intenté. A ver, veámoslo ahora. Le volví a bajar la velocidad con la red viscosa y usé Invite Igneo por el tema de que es tipo acero. Era daño neutral, pero mejor que hacerle un pájaro osado. Sabía que no era más rápido que yo y además le quité una buena cantidad de vida. El uso escaldar me dio, evidentemente. Usé Invite Igneo ya porque sabía que Atalonflip no podría volver a usarlo, porque en el momento que lo retirase yo no tenía nada para quitar trampas rocas y al volver a sacarlo a combate se iba a morir. Entonces digo, le hago un Invite Igneo y ya está. Y fin. Saqué a Alucard, el cual creo recordar que combatió bastante bien. Me protegí para que se activase el Atos Esfera y además sabía que él iba a hacer lo mismo. Entonces él falló su protección y yo no. Pero vamos, que fue protección, protección. Yo me envenené. Y aquí estaba el caso de que yo quería tumbarlo con Terremoto, porque claro, con Tóxico poco iba a poder hacer. La verdad es que el combate fue bastante reñido. Pero le tumbé de un Terremoto, cosa que yo no me esperaba. Yo creía que lo dejaría poco de vida. Pero no, lo tumbé de un Terremoto, lo cual me sorprendió gratamente en el combate. Me dio un poco de ánimos. Yo ya lo daba por perdido. Luego sacó a Hitmonchan, que sabía de sobra que iba a tener Puño Hielo, que creo que es lo que tiene. Es que este combate fue hace tiempo ya y no me acuerdo bien. Usé Terremoto porque Hitmonchan no es un poco más defensivo para nada. Pero lo aguantó bastante bien. Él me hizo Puño Hielo, pero yo sabía que lo aguantaría. Sabía que aguantaría el Puño Hielo y además no me podía congelar porque estaba envenenado. Lo cual era perfecto. Ahora cambió y metió a Hydreigon. Yo creo que predecí este cambio. Predije, perdón. No, no lo predije. Debería haberlo predicho y si le hubiera hecho un Tóxico en este momento hubiera ganado el combate. Y ahora me entenderéis. Ahora entenderéis por qué. Hice Protección para curarme un poco. Y Hydreigon pues que gastase un PP de algo. Pulso Hombrio, creo que ha hecho. Me recupero y le hago Tóxico en este momento. Él me hace Pulso Hombrio. Yo sabía que lo iba a aguantar porque llevo un Alucard, o sea, un Alucard de un Life Score bastante defensivo. Y confiaba en que lo aguantaría. Pese a que Hydreigon es un buen atacante especial. Le quité un poquito de PS con el envenenamiento. Yo me curé. En el siguiente turno, obviamente, hice Protección. Pero el caso es que un turno más hubiera bastado para ganar este combate. Lo entenderéis al final. Veis que... Mierda. Veis que, bueno, puso Protección pero falló porque me arriesgué. Perdón por la interrupción. Me arriesgué a ver si... No podía hacer nada más con Alucard y digo, si cuela, cuela. Si hubiera colado también hubiera ganado este combate, ¿vale? Porque se hubiera retrasado todo un turno más. El caso es ese. No sé. Saqué a Sharp Blade y... Y esto, diré. Bueno, no me sale el nombre ahora. Por culpa de los motes siempre se me dan los nombres, ¿eh? Me ha pasado siempre. Y bueno. El caso es que hizo ida de vuelta con un crítico. Lo cual no influyó mucho porque digamos que... En fin. Me sacó a Hitmonchan. Supongo que porque tendría Ultra Puño o algo. No lo sé. Pero la red Viscosa le... Le... Le bajó la velocidad. Yo usé Danza Espada... Porque predije algo, juraría. No estoy seguro. Ah, vale. Usé Danza Espada... En el momento que él cambió. Vale, vale. Y luego hice Golpe Bajo, evidentemente. Él se sorprendió un poco porque fui más rápido porque hizo Ultra Puño, seguramente. Creo recordar que se sorprendió. Bueno, me recupero con restos y saca a Hydreigon, que es el último Pokémon. Yo, pues, hago Golpe Bajo para intentar tumbarlo y mirad lo que ocurre. Se queda nada de vida. Y me da con Onda Certera. Lo cual, fin del combate. Por eso os digo que si hubiera aguantado un turno más de Tóxico, hubiéramos ganado. Así que nada, espero que os haya gustado y próximamente grabaré, subiré más vídeos de este tipo. Y nada, de nuevo, gracias a Heliux por grabarme el combate. Y bueno, si os interesa pelear contra mí, decídmelo en los comentarios o mandadme un privado. Y puede que salgáis en el próximo vídeo. Hasta la próxima.